¿Quién pudiera olvidar tus besos lejanos? ¿Quién pudiera tener tu boca en sus manos? Confunden a mi razón, mi opaca, mi corazón, ¿Quién soy? ¿Quién pudiera cerrar la puerta al pasado? ¿Quién pudiera tener tu boca en sus manos? Y volver a nacer y no desconoceré quién soy Volver a confiar en tus ojos, en mi corazón Puse rojo, no quiero He intentado olvidarte, juro que no puedo Solo volver a verte Cambiaría mi suerte ¿Quién soy? Volver a confiar en tus ojos, en mi corazón Puse rojo, no quiero He intentado olvidarte He intentado arrancarte, juro que no puedo Solo volver a confiar en tus ojos, en mi corazón Cambiaría mi suerte ¿Quién soy? A ver esa palma Para el chofer, sí, Maragas Jorge Muchas gracias, un avance A ver las manitos ¿Cómo dejar de verte como un abismo? Si quiero yo caer y volar perdido ¿Cómo explorar mi voz? ¿Cómo apagar las llamas del sol? ¿Cómo dejar de ser lo que nunca fuimos? No puedo ser un bebé si no estoy contigo Yo quiero volver del miedo Quiero mostrar de dónde soy Volver a confiar en tus ojos, en mi corazón Puse rojo, no quiero He intentado olvidarte He intentado olvidarte, juro que no puedo Solo volver a verte Pantaría mi suerte ¿Quién soy? Volver a confiar en tus ojos, en mi corazón Puse rojo, no quiero He intentado olvidarte He intentado arrancarte, juro que no puedo Solo volver a confiar en tus ojos, en mi corazón Pantaría mi suerte ¿Quién soy? Muchísimas gracias ¡Te aplaudo!